Hola a todos y bienvenidos un día más a Dos Rombos en la Cocina. Soy Fon y estás en el vídeo en el que veremos a fondo la nueva versión de 2022 del robot de cocina Mambo, ya que estrenamos el modelo 120-90, cuya principal novedad es su gran pantalla táctil para poder usar su cocina guiada de la forma más cómoda. Esta Mambo está a un precio súper competitivo que ronda los 400€ según los descuentos que haya en este momento y la tenemos en dos versiones, según venga solamente con la jarra inoxidable o bien acompañada de la jarra bana que tiene recubrimiento cerámico. En la caja de información de este vídeo te dejo los enlaces a las últimas ofertas de precio. Así que ya te digo que si estabas dándole vueltas a dar el paso a la cocina guiada con un robot, este vídeo te interesa verlo al completo antes de tomar una decisión. Comencemos. Diseño y medidas El diseño de este robot de cocina sigue la tendencia de los modelos anteriores, en color negro, pero ahora al tener una gran pantalla tiene una inclinación hacia arriba que la hacen muy cómoda de ver y de usar. En la Mambo 120-90 se nota un salto de calidad de la máquina que la posiciona en un rango mucho más premium que antes. Sigue siendo un robot muy compacto, fácil de colocar en la encimera sin que nos estorbe al no tener mucho fondo. Pesa 8,5 kilos y sus medidas son de 31 x 26,5 x 39 centímetros. Pantalla táctil Sin duda la gran novedad de la Mambo 120-90 es que tiene una pantalla Soft Screen TFT táctil de 7 pulgadas con muy buena resolución, que se ve realmente bien y que es súper intuitiva de usar. Esta pantalla vertical nos recuerda un poquito a la que tiene la MyCookTouch, pero aquí en la Mambo está totalmente integrada en todo el frontal de la máquina sin ningún escalón, por lo que es muy fácil de limpiar. He de reconocer que me ha impresionado muchísimo lo bien que se ve. Con esta pantalla podremos manejar el robot tanto de forma manual como de forma guiada al elegir entre sus más de mil recetas incluidas y poder cocinarla siguiendo los pasos que veremos en su pantalla. Me ha encantado que desde los ajustes podamos aumentar el tamaño de letra al que queramos, aprovechando así el gran tamaño de su pantalla. Algo genial para los que tenemos problemas de visión con textos bastante pequeños. La respuesta táctil en la pantalla veo que es perfecta y cuando la usamos en modo manual se hace bastante cómoda. Conexión Wi-Fi Cuando encendemos la Mambo 190 por primera vez te pedirá que te conectes a una red Wi-Fi. Selecciona tu red es importante que sea una Wi-Fi de 2.4G y no una 5G. Ponemos la contraseña y en ese momento ya se conecta al servidor de Zecotec y se actualizará, además de descargarse nuevas recetas. La interfaz es muy clara, está basada en tonos negros de fondo, tiene una serie de categorías de recetas y una sección de novedades. Además puedes acceder en cualquier momento a todas las recetas, al modo manual o bien al menú de configuración. Y es en este menú en el de configuración donde puedes vincular tu robot a la aplicación Zecotec Mambo que puedes instalar en tu móvil y así tener los dos sincronizados. De esta manera, lo que aparezca en una pantalla aparecerá también en tu móvil. La vinculación es muy cómoda ya que se hace con un código QR. Aquí se ha ganado mucho respecto a la Mambo anterior, ya que ahora es mucho más fácil la vinculación directamente con el teléfono. Una vez descargadas las puedes usar sin conexión y esto es bastante útil si te la llevas a una casa de campo, por ejemplo, donde no tengas Wi-Fi. Lo mejor de tener vinculado el móvil es que mientras cocinas, cuando acaba algún paso pues te manda una notificación, por lo que puedes estar viendo la tele o cualquier cosa y te avisa de cuando tienes que estar añadiendo ingredientes o de hacer algún paso nuevo. Y esto es algo súper útil ya que te despreocupas totalmente de la máquina. Manejarla en su modo manual es bastante sencillo. Seleccionas lo que quieras cambiar y aumentas o disminuye su valor. Seleccionas el tiempo, la temperatura, la velocidad y el control de temperatura, que es lo que antes llamábamos en la Mambo la potencia calorífica. Es decir, lo rápido que quieras que suba la temperatura. Esta potencia se pone automáticamente según subimos la temperatura, pero yo os aconsejo que para algunas recetas delicadas pues que la forcemos a un nivel concreto, un poquito más bajo y así evitar que se nos agarren los alimentos al fondo de la jarra. Desde la pantalla táctil también se accede a la báscula que mide de gramo en gramo y llega hasta los 5 kilos. La verdad es que es bastante precisa. Se puede cocinar sin tapa a velocidad cero, es decir, sin movimiento e incluso sin poner la tapa y esto es muy muy bueno para algunas recetas como las de pasta. Yo esto lo uso muchísimo y ¿qué quieres que os diga? Me da la vida porque me evita tener que usar una olla para cocer algo rápido o incluso para usar la Mambo como si fuera un hervidor de agua para hacer infusiones. El buscador de recetas por palabras veo que es bastante bueno ya que hay como mil recetas diferentes entre las que buscar. Además cuando hacemos una búsqueda tenemos unos filtros superpotentes por los cuales pues podremos reducir las opciones ya sea por tiempo de cocinado, por palabras clave, por alérgenos, por tipo de menú, en fin, es una maravilla. ¿Cómo funciona su aplicación móvil? Lo primero que tienes que hacer es instalarte la aplicación y al entrar te pedirá registrarte. Puedes usar tu cuenta de Gmail. Después seleccionas en la pantalla añadir un nuevo robot y nos indica que vayamos a los ajustes de este para mostrar su código QR. Enfocamos la cámara del móvil a ese código y se enlazará de forma automática. Vamos súper sencillo. Una vez que hemos conectado el robot con la aplicación ya tendremos acceso al recetario de cocina guiada paso a paso también desde el móvil. Tendremos sus recetas ordenadas por categorías, postres, bebidas, pasta y arroz, entrantes. Vamos que encontramos de todo. También tenemos un buscador por palabras por si necesitamos encontrar algo específico pulsando desde el icono de la lupa. Si le damos al botón del corazón nos mostrará las recetas que hemos marcado como favoritas. Desde la aplicación podremos añadir notas privadas a las recetas con aquellos cambios propios que hayamos hecho al plato y que nos queramos acordar para repetir otra vez en el futuro. En la pantalla principal tenemos una sección de novedades donde veremos las últimas recetas que Zecotec vaya subiendo a la plataforma. Otra función que tiene la aplicación es que podemos usar de forma manual la programación del robot. Podemos hacer todo igual que si accediéramos a los botones de la pantalla de la Mambo y esto me encanta. Jarras. El modelo 120-90 Habana viene con dos jarras. Una, la de acero inoxidable, la de siempre, y otra con el recubrimiento antiadherente. Ambas tienen una capacidad de 3,3 litros y 2,2 litros útiles. La jarra de acero se puede meter a lavavajillas y la usaremos con cualquier accesorio como son las cuchillas, la pala amasadora y la pala removedora llamada Mambo Mix, así como su accesorio batidor o mariposa y el cestillo interno y la vaporera para cocinar al vapor. La jarra antiadherente, que se llama Habana, tiene un recubrimiento cerámico que es para usarla con la cuchara Mambo Mix y es apta para cocina a fuego lento, lo que se llama Slow Cook. Con la jarra Habana ten en cuenta que te evitas que ciertos platos se te quedan pegar un poco en el fondo de la jarra, sobre todo al cocinar guisos, risottos, una bechamel o al hacer unas natillas. La jarra Habana es para cocinar platos delicados, con ella solamente se recomienda usar la cuchara Mambo Mix y nunca las cuchillas. Además, no hay que pasar de la velocidad 3 y hay que lavarla con una esponja y un jabón suave y nunca en el lavavajillas. Para lavar en el lavavajillas la otra jarra, la de acero, hay que colocarle en este orificio un tapón que viene atado a la jarra. De esta forma nos evitamos que le entre agua al mecanismo y que se nos estropee. Funciones. La Mambo 12090 tiene 1700 vatios de potencia, se puede graduar la temperatura entre los 37 y los 120 grados grado a grado y esto es bastante importante si quieres cocinar a baja temperatura, algo que se está poniendo muy de moda. También cuenta con 10 velocidades y con una turbo para triturar o pulverizar durante unos segundos, así como que es posible también usar la velocidad cero, esto es, sin ningún tipo de movimiento en el interior. También es muy interesante que sea posible seleccionar hasta 12 horas por lo que podremos usar este robot para hacer preparaciones largas como cuando haces yogur con el que necesitas unas 8 horas para que se haga o para hacer platos en cocción lenta que suelen requerir unas cuantas horas, como si de una olla crock pot se tratara. Como en los últimos modelos de Mambo, la báscula viene incorporada por lo que pesamos los ingredientes según los vamos echando dentro de la jarra. La tapadera no ha cambiado respecto al modelo anterior donde ya la habían cambiado por lo que sigue con su cierre con doble seguro en la que necesitas las dos manos para abrirla. Esto evita quemaduras o que se abra de forma involuntaria. Además de que si no está bien cerrada con el seguro, pues la máquina no va a funcionar y nos daría un aviso de error en la pantalla. Respecto al cubilete, pues este se encaja en la tapa y no se mueve mientras usamos la máquina. Esto me encanta y tiene una abertura para dejar salir el vapor. Accesorios Si repasamos todos los accesorios incluidos en esta Mambo 120-90, tenemos en primer lugar su cuchara Mambo Mix, que si te compras el modelo con las dos jarras, la cuchara Mambo Mix ya viene puesta en la jarra Habana, ya que lo ideal de tener las dos jarras es dejar la de acero siempre con las cuchillas y la jarra Habana con la Mambo Mix puesta. Esto realmente es una maravilla y te da muchísimo juego. La Mambo Mix se usa para hacer masas pesadas como de pan y de pizza y también para realizar recetas delicadas donde necesitemos remover con mimo, pues como cuando hacemos un risotto, una bechamel o un arroz con leche y además hay que usarla con velocidades bajas. Es uno de los accesorios que no veremos en ningún otro robot de cocina y realmente es que me parece un inventazo. Además nos viene con el accesorio batidor con el que podremos montar nata o hacer un merengue. Vamos, es lo que se conoce con el nombre de accesorio mariposa en la Thermomix. Más cosas, nos viene incluida una espátula de silicona que es muy útil para remover y también para sacar la comida de la jarra. Es de tacto suave pero al mismo tiempo nos raya. Es firme por dentro pero tiene un tamaño muy muy bueno. Tenemos también su cestillo de vapor interno en plástico negro, muy útil para hacer un arroz blanco, cocer huevos duros o preparar verduras al vapor en pequeña cantidad. Para sacarlo de la jarra sin quemarnos podemos usar el mango de su espátula de silicona que tiene este pequeño enganche. Se incluye la clásica vaporera externa, una bandeja con dos niveles y de gran capacidad y que se coloca de forma muy fácil sobre la jarra del robot quitándole el tapón de esta. Con ella pues bueno podremos preparar por ejemplo unas verduras en el nivel inferior y un pescado o una carne al vapor en su bandeja superior. La verdad es que esta bandeja no ha cambiado respecto a sus modelos anteriores. Recetario. Además de las recetas incluidas en la máquina y las que coge a través de su conexión wifi, la Mambo 120-90 viene con un recetario en papel junto a su manual de instrucciones. Lo bonito de esta máquina es que se adapta a todo el público. El que quiere cocinar paso a paso manualmente pues mirando un libro o mirando una receta que haya visto por internet. El que prefiere usar la aplicación de Mambo directamente a su móvil o bien usa las recetas guiadas directamente las que vemos en la pantalla de robot. Así que bueno es muy sencilla de utilizar. Es seguir los pasos y listo. Bueno con el modo manual pues podemos usar directamente las recetas que hayamos visto de otros robots como la Thermomix que encuentres por internet. Yo vamos te aseguro que te van a quedar prácticamente igual que en dicha máquina pero eso sí con una inversión bastante inferior. ¿Cómo es la experiencia de su cocina guiada? Para poner a prueba la Mambo entre otras cosas quiero que veáis cómo hace una receta con crema pastelera que tanto se usa para elaborar postres y que es un básico hacerla con un buen robot de cocina. Así que vayamos con su receta de tarta de manzana. Comenzaremos seleccionando la receta de torta de manzana dentro del recetario del robot Mambo 12090. Aquí vemos pues los alégenos que tiene, los ingredientes y también la pestaña de los pasos para hacernos una idea de lo que tendremos que hacer. La verdad es que viene súper bien explicado. Aquí tengo los ingredientes ya preparados y bueno con esto creo que podemos comenzar con la receta. Pulsamos el botón de inicio de comenzar y nos dice en el primer paso que pongamos el accesorio de mariposa sobre las cuchillas en la jarra de acero. Así que bueno lo colocamos con un simple clic se queda muy bien fijado y ya lo tendríamos. Le daremos al botón de hecho y continuará al siguiente paso. Paso número 2 donde ya nos dice que introduzcamos la maicena diluida en leche, las yemas de huevo, el azúcar, la vainilla y bueno vamos a hacer lo primero de todo que es diluir la maicena en leche fría, esto es importante y una vez que la tengamos diluida la pondremos dentro de la jarra de la Mambo. Eso es. Añadiremos las dos yemas de huevo que previamente pues ya he separado de las claras. Pondremos también el azúcar blanco y el aroma de vainilla. Yo pondré un chorrito que eso le va a dar un sabor muy muy rico. Y bueno pues con esto ya simplemente tendremos que cerrar la jarra de la Mambo. Apretamos bien, ponemos su doble seguro y le daremos al botón de comenzar. Y aquí lo que hará es durante 5 minutos a 100 grados mezclar todo y se nos va a espesar esta crema. Va a quedar muy muy bien. Pasados los 5 minutos abrimos y comprobamos. Está perfectamente cocinada. Para continuar ahora pues pulsaremos el botón de siguiente y nos dice que peleemos y descorazonemos dos manzanas. Yo ya las tengo aquí ya partidas en medias lunas tal y como decía la receta. Y bueno vamos al paso número 4 donde nos pide que extendamos la lámina de hojaldre y que añadamos la crema pastelera dejando unos 2 centímetros del borde sin cubrir. Esto es importante para que luego pues ese hojaldre suba y se nos formen unos bordes muy bonitos. Así que bueno aquí os enseño de cerca cómo ha quedado la crema pastelera y la iré añadiendo empezando por el centro de la placa de hojaldre y extendiéndola hacia los laterales. Bueno luego iremos colocando las medias lunas de manzana. Las pondremos así de forma ordenada y espolvorearemos por encima azúcar blanco de esta forma para que luego coja mejor color y sabor. Pondremos también la mantequilla cortada en trocitos pequeños por encima de las medias lunas de manzana. Y aquí tendremos ya lista la torta de manzana preparada para hornear con el horno precalentado. Así que bueno esperamos los minutos que nos dice la receta y retiramos del horno cuando ya veamos que ha cogido este tono dorado tanto por la masa como por las rodajas de manzana. Luego para darles un poquito de brillo puedes utilizar un poquito de azúcar invertido o un poquito de mermelada con un poco de agua para darle brillo a la manzana y a la cobertura quedando de esta forma tan tan apetecible. Me parece muy interesante el sacarle partido a la jarra habana para hacer platos propios de una olla de cocción lenta ya que en la Mambo 120-90 podemos iniciarnos en este tipo de cocina tipo crock pot y que os aconsejo Haremos una carne tipo pull pork con su receta que viene incluida dentro de la Mambo. Así que vamos al lío. Y comenzaremos seleccionando la receta de pull pork en la que veremos pues su listado de ingredientes para ir preparándolos todos. Aquí los podemos ver de un vistazo y bueno aquí lo importante es elegir una buena carne que sea de aguja de cerdo que es la idónea para hacer el pull pork. Es una carne que es de segunda calidad porque tiene bastante grasa y la verdad es que es lo mejor para que salga bien esta receta. Así que bueno comenzaremos por el paso en el que nos dice que pongamos el azúcar moreno, el vinagre de manzana y el resto de ingredientes que vienen en el listado como la salsa de soja. Usando la báscula podemos ir midiendo todo muy bien. Ponemos el aceite de oliva eso es, hasta llegar a la cantidad que nos dice. Ponemos el agua ya casi lo tengo. Vale. Prácticamente. Vale. Bueno, pondremos también el pimentón dulce la mostaza de Dijon una cebolla cortada en cuartos así, en grande pondremos lo que es la guindilla, yo la tengo ya molida cerraremos la jarra, pondremos el seguro, damos a comenzar y aquí pues simplemente lo que hace es triturar y mezclar todo en velocidad 8 durante un minuto y como podemos comprobar pues ha quedado una salsa bastante fina en la que bueno pues luego pondremos dentro la carne y se cocinará en ella le hemos dado el siguiente paso donde nos dice que ya es donde podemos añadir la carne con la hoja de laurel y llegados a este punto lo que tenemos que hacer es cambiar de jarra y ponerlo todo en la jarra habana que tiene recubrimiento cerámico por dentro con lo cual va a mantener mejor el calor y va a hacer como si fuera una olla de cocción lenta así que bueno con una espátula sumergimos la carne dentro de la salsa junto a la hoja de laurel cerraremos la tapadera con el doble seguro y daremos al botón de comenzar y ahora pues nada lo dejamos unas 5 horas a que a 90 grados pues se nos haga la carne de forma lenta cuando pase el tiempo abrimos y comprobaremos pues como ha quedado de espectacular esta carne último paso simplemente tendremos que sacar la carne fuera de la jarra porque como veis la salsa pues ha quedado bastante líquida lo que vamos a hacer es reducirla así que bueno antes de eso podemos desmechar la carne con la ayuda de dos tenedores vemos que parece mantequilla la verdad es que esto lo hacemos en 5 minutos vamos rompiéndola para que queden como unas hebras que luego va a ser lo que forme el pull pork y bueno este sería el resultado la verdad es que es una pasada y bueno lo que os decía con la reducción de la salsa la pondremos de nuevo dentro del robot cerramos la jarra con su tapadera ponemos los seguros y le damos a comenzar y este sería el último paso que bueno son 15 minutos a 110 grados y bueno aquí os recomiendo que dejéis la tapadera sin el cubilete puesto para dejar salir todo el vapor de la humedad de la salsa y que se reduzca de forma más rápida una vez pasado el tiempo pues pondremos esta salsa encima de pull pork la verdad es que sale demasiada y yo he puesto solamente la mitad la otra mitad la he guardado porque luego puedes hacer con ella un cuscús o cualquier otro tipo de elaboración una vez mezclado pues quedaría así de bien y ya tendríamos lista pues lo que es la carne para utilizar por ejemplo en un pan de hamburguesa que es como nos recomienda en la receta le podemos poner un poco de cebolla encurtida unos pepinillos un poquito de mayonesa en la cubierta del pan de hamburguesa la extendemos ponemos una mezcla de lechugas y ya tendríamos esta excelente hamburguesa de pull pork que bueno ni te cuento el pedazo de sabor que tiene queréis ver lo fácil que es hacer masas con su cuchara mambo mix hagamos su receta de pan de molde y es que con un robot como el mambo el hacer panes caseros es una delicia super fácil es mira que aspecto tiene este bueno comenzaremos seleccionando la receta de pan de molde vemos los ingredientes y damos al botón de comenzar primer paso nos dice que pongamos la cuchara mambo mix en la jarra de acero yo ya la tengo puesta colocaré la jarra en el robot y vamos al siguiente paso paso 2 donde nos dice pues que introduzcamos la leche 90 mililitros el agua eso es la mantequilla no hace falta derretirla antes la pondremos tal cual la levadura de panadería y le damos al botón de comenzar después de haber puesto la tapadera realmente este paso lo que está haciendo es mezclar durante un minuto todos los ingredientes bueno vemos que ha finalizado abrimos la tapadera y bueno pues ya se ha integrado más o menos un poco todo a falta de la mantequilla que estaba muy fría y nos dice en el siguiente paso que añadamos la harina el azúcar y la sal lo ponemos todo cerramos y ahora sí ahora va a comenzar lo que es el amasado en sí para crear una gran bola con la masa del pan lo hace en tres minutos solamente aquí podemos ver de cerca pues como trabaja la mambo mix en una velocidad muy baja pero la verdad es que lo hace genial pasados los minutos vemos comprobamos que la masa está perfectamente y lo ideal de la mambo mix es que al sacar la bola de la jarra pues no se nos queda prácticamente nada enganchado que si bueno si has tenido otro robot en el que haces una masa de este tipo con cuchillas pues sí que es verdad que es bastante engorroso pues tener que desmontar las cuchillas porque se queda todo pegado y bueno hacemos una bola con las manos y dejamos la bola reposar en una fuente tapada con un trapo en un sitio cálido hasta que veamos que ha doblado su volumen vamos al siguiente paso donde nos dice que desgasifiquemos la masa así con las manos, metiendo un poquito los dedos volvemos a formar otra bola y ahora pues lo que haremos será introducirla en un molde rectangular que no sea muy grande que habremos enharinado y le daremos la forma alargada taparemos con el trapo de nuevo y dejaremos que doble el volumen aproximadamente tarda una media hora cuando haya doblado como vemos aquí lo que haremos será pintar la parte superior con leche ayudándonos de una brocha de silicona damos unas pinceladas de forma muy suave y delicada para que no se nos baje la masa y esto lo que nos va a hacer es asegurarnos que coja un tono doradito cuando pasemos a hornear lo que es el pan y bueno con esto listo lo metemos dentro del horno y lo dejaremos cocer entre 30 y 35 minutos a 200 grados cuando haya pasado el tiempo pues sacaremos nuestro pan de molde lo dejaremos enfriar sobre una rejilla y con un cuchillo pues haremos el corte para que veamos como queda por dentro queda una miga espectacular queda esponjoso y de sabor bueno súper rico la verdad es que merece la pena hacer estos panes con la mambo 120-90 conclusión pues bien después de estar un tiempo probando la mambo 120-90 a fondo cocinando con sus recetas guiadas desde su gran pantalla táctil os comento que me ha convencido es muy muy cómoda y sobre todo la versión que viene con las dos jarras la veo todo un acierto que recomiendo no sabéis cómo te cambia el concepto de un robot al tener las dos jarras porque cuando le das caña a este tipo de cocina dos jarras se agradecen y mucho creo que además su precio en torno a los 400 euros dependiendo de las ofertas vigentes en ese momento eso sí hacen que Zecotec haya conseguido ofrecer una opción a la Thermomix muy muy completa a la que podemos sacar muchísimo partido en la cocina creedme sobre todo para quienes estáis comenzando a cocinar y no os sentís seguros de innovar con recetas propias sino que buscáis pues eso no complicarse y tan solo pues seguir recetas guiadas paso a paso en la pantalla de un robot comentaros que ahora mismo la mambo 120-90 pues la podéis conseguir con un poco de descuento en su página web oficial de Zecotec entrando desde el enlace que os dejo en la cajita de información de este vídeo y bueno y antes de despedirme decirte que si te gusta este tipo de vídeos donde comparto ideas para tener una cocina pues un poquito más práctica pues me puedes apoyar para seguir con este canal es muy muy fácil tan solo me tienes que dejar un me gusta en el vídeo y también suscribirte activando la campanita y nada más por hoy nos vemos en unos días aquí en Dos Rombos en la Cocina cuídate mucho si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete a este canal de Dos Rombos en la Cocina sígueme también en Facebook en el grupo Cocinando con Fon en Instagram como Dos Rombos en la Cocina y descubre el blog micocinasaludable.com ¡Suscríbete al canal!